Las obras del Boulevard Colosio en Cancún continúan, los horarios de traslado se han alargado generando tráfico, los conductores no están felices, es por eso que la lente de MSB Noticias sale el día de hoy para preguntarles cuál ha sido su experiencia en este traslado. Está bastante pesado, sobre todo a esta hora en el sentido hacia Cancún. Pésimo, creo que es la queja de todos. Aproximadamente de unos 45 a una hora y media. Pero es un mal necesario, es un mal necesario para que estén chidas las calles. Es terrible, la verdad. Hacemos a veces hasta dos, tres horas, entonces de playa para acá. ¿Cuál es el mensaje para la autoridad? Realmente lo que falta es coordinación de las autoridades, pero la verdad, el primer día fue horrible y ahorita ya va mejorando. Este punto es de gran importancia, puesto que es la entrada y salida de Cancún hacia el aeropuerto internacional, así como a distintos puntos turísticos como lo son Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Chetumal, entre muchos otros. La autoridad es por eso que ha dado a conocer por medio de un comunicado de prensa distintas rutas, horarios para mantener el orden y la seguridad de todos los conductores. En el tramo que comprende desde la Plaza Luxury hasta la Universidad Lasalle, en un horario de 0 horas a 14 horas, se mantendrán dos carriles de ida en el sentido norte a sur de Cancún a Playa del Carmen y uno de regreso. Mientras que en el turno vespertino de 14 horas a 0 horas, se habilitarán dos carriles de sur a norte, Playa del Carmen a Cancún y uno de ida de Cancún a Playa del Carmen. Les recordamos que estas obras tendrán una duración de año y medio, es por eso que los invitamos a tener paciencia y estar bien informados. Nosotros en MSB Noticias le estaremos llevando la mejor información, preocupándonos por usted, el ciudadano. Con imágenes de Carlos Martínez y Ulises Montenegro, desde el Boulevard Luis Donaldo Colosio, aquí en Cancún, para MSB Noticias, Frank Hernández.